Che, dice... Llegamos, dale... Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Me he acostado en tu espada Y mi cama se queja Fría cuando te marchas He blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta De que ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas No decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Inventábamos mareas Tripulábamos barcos Yo encendía con besos El mar de tus labios No, 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 no No, 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 no No, no... Ab...